Hola, soy Ramón y os voy a enseñar cómo hacer para que salgan en la pantalla, para hacer un vídeo con las tablaturas o la partitura que queráis mostrar en la pantalla. Os lo enseño cómo se hace. Necesitáis tener dos programas, el Guitar Pro y un grabador de pantalla. Entonces, para el grabador de pantalla, yo utilizo uno que se llama OCam y para descargarlo escribimos Root Tracker. Escribimos OCam Root Tracker, le damos a Enter, nos aparece este, el primero que nos aparece. Y aquí lo tenemos en Torrent. Si le damos aquí, a descargar, tenéis que tener un programa para descargar Torrent. Yo utilizo el U Torrent. Tenéis que tener ese programa para que se os abra el Torrent. Aquí lo tengo. Es este de aquí, OCam Screen Recorder 550, portable. Bueno, yo ya lo tengo descargado, si lo descargáis, es bueno que sea portable porque entonces no necesitáis instalación y no necesitáis un crack ni nada para descargarlo. Bueno, una vez que ya lo tenéis en el ordenador, tenéis aquí la partitura que habéis hecho en Guitar Pro. Y lo que tenéis que hacer es darle aquí arriba, aquí, y dar a la opción de más abajo que pone pantalla horizontal. Y entonces se muestra la pantalla de manera alineada, así. Ahora nos vamos a OCam, lo abrimos, y entonces nos aparece esta caja verde. Ahora lo que tenemos que hacer es, con estas flechas de aquí, hacer que la caja coincida con el tamaño de la partitura. Esto ya lo movéis y hacéis la caja de este tamaño. Y entonces ahora simplemente le damos a Grabar, Record, lo minimizamos, y ya le podemos dar a Empezar. Y entonces ya se va grabando todo lo que hayáis escrito en el Guitar Pro, la partitura que hayáis escrito. Y después no tenéis más que darle a Parar, Stop, y abrir la carpeta, ya que os aparece Record 2024, y aquí tenemos la grabación. Si la abrís, pues aquí aparece lo que hemos grabado. Y bueno, ya estaría. Bueno, ya le dais aquí a la X, a cerrar, y ya está. Bueno, ya lo habéis visto cómo se hace. Necesitáis un grabador de pantalla y un programa para hacer partituras que yo utilizo en Guitar Pro. Para grabar la pantalla utilizo Ocam, que lo podéis conseguir en Rootracker como un Torrent. Para eso necesitáis tener un gestor de torrents, yo utilizo el U-Torrent. Y de ahí lo podéis descargar, después le dais a grabar pantalla, y le dais a ajustar el tamaño de la cajita que os sale. Lo grabáis la pantalla y mientras se reproduce la partitura. Y bueno, ya lo habéis visto cómo se hace. Espero que os sirva. Hasta luego.